Y con motivo del Día del Amor, tres especies de animales del Parque de las Leyendas compartieron un mismo hábitat como un símbolo de lo que para los humanos es el valor del amor y de la amistad. A víspera del Día de San Valentín, tres animales del Parque de las Leyendas compartieron la leal amistad. Especies como la jirafa, la cebra y el avestruz disfrutaron un mismo hábitat y luego jugaron. Este inusual encuentro se realizó con el fin de destacar y revalorar el amor y la amistad como factores que influyen positivamente en nuestra sociedad. Autoridades del Zoológico esperan recibir cientos de personas durante las celebraciones. Todas esas actividades que nosotros estamos brindando aquí en el Parque de las Leyendas fortalecen en cierto sentido. ¿Por qué? Porque estamos mostrando cómo nuestros animalitos, siendo animalitos, muestran tanto cariño y amor entre ellos y amistad. Y eso es lo que hemos querido mostrar el día de hoy a todo el público. Y al mismo tiempo, a través de esto, brindarle todas las actividades que vamos a tener. En estas fechas, las parejas también pueden observar los atractivos del Zoológico, como el ambiente de las jirafas, el jardín botónico, el oso pardo y los tortugos gigantes. Desde el día de mañana vamos a tener actividades que radican desde lo que es shows artísticos, vamos a tener ferias gastronómicas, vamos a tener eventos con los mismos animalitos donde van a mostrar todo lo que son el tema de sus cortejos, cómo conviven y todo ese tipo de cosas. Además, se deleitarán con los grandes éxitos musicales del famoso cantante Camilo Sesto. Cabe señalar que por el mes del amor y la amistad, dicha institución ha programado que los días 14 y 15 de febrero, las parejas pueden ingresar al Parque de las Leyendas completamente gratis hasta el mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!